Queridos compradores de fincas, pónganme cuidado a esta finca que les voy a ofrecer hoy para venta o para permuta. Escúchese bien, esta finca que aprecian y que ven aquí en este video en este momento es de 4.7 hectáreas. ¿Qué les ofrece esta finca? Esta finca les ofrece un espacio para que usted tenga ganado, para que tenga sus caballos y para que viva bien con la familia. En total tiene tres potreros, divididos en cerca eléctrica, como aprecian ahí la cerca. Aprecien que tiene buenos palos de sombra. Esta finca, ¿dónde está ubicada? Está ubicada en el departamento del Meta, en el municipio de Cumaral. De Villavicencio a la finca, por la vía Yopal, se gasta uno una hora aproximadamente. De el casco urbano de Cumaral a la finca, se gasta uno unos 20 minutos aproximadamente. El acceso es muy bueno porque casi todo es pavimentado, únicamente hay como un kilómetro y medio que es en vía destapada, pero usted puede acceder en invierno, en verano, en su automóvil, no va a tener ningún inconveniente. Observen este lugar bien bonito, con buenos cítricos, con buenos árboles de sombra. La casa que ustedes ven allá, esa casa en total tiene cuatro habitaciones, en total tiene dos baños, su cocina, su estructura de tanque lavadero, tiene sus buenos corredores, en fin, es un lugar bien agradable para que usted viva aquí con su familia, tenga sus animales, sus perros, sus gatos, sus gallinas, mejor dicho, tenga aquí de todo. Escúchese bien, esta finca yo la estoy vendiendo en 470 millones de pesos, negociable si es para pago en efectivo. También yo les puedo recibir una finca que ustedes tengan de menor extensión, es decir, que si esta tiene casi 5 hectáreas, yo le recibo una finca que sea pequeña, pequeña, estamos hablando pequeña. Yo escucho qué propuestas me plantean, pero esa finca preferiblemente que esté por los lados de la Vega, de San Francisco, de Silvania, de Fusagasugá o de la Mesa Cundinamarca. Si usted no tiene la finca de menor extensión, yo le puedo recibir un automóvil, una camioneta de 100, 150 millones de pesos máximo. Es decir, que los 470 millones de pesos yo le recibo la finca que valga unos 200 millones de pesos máximo o si no tiene la finca, unos 150 en camioneta o en automóvil. Entonces, quien esté interesado, me contacta al número que aparece aquí abajo en este video y me contacta y miramos qué negocio podemos hacer. Entonces, aquí les dejo para que sigan deleitando de esta bonita propiedad, de esta bonita finca que estoy vendiendo en Cumaral Meta.